A ver, venga, cuéntanos tú de Lakers. Que estoy hypeado. Bueno, al final yo creo que los Lakers han abogado esta temporada o esta temporada baja por buscar un equipo con bastante más altura, mucha más versatilidad, que es lo que faltaba la temporada pasada. Que decíamos, no, es que es raro el jugador que pasa de dos metros, la mayoría son escoltas bases y carecían de aleros. Pues Pelinka ha dicho, tranquilos, que esto va a ser distinto. Y de este perfil se ha traído a Taurean Prince por la vía anual, que son cuatro millones y medio. Para mí está muy bien, porque creo que estaba cobrando en torno a siete millones. O sea, está muy bien. A Cam Redis por un contrato mínimo, que mucha gente no pone esperanzas en Cam Redis. Yo creo que es un jugador muy aprovechable, pese a que en Atlanta y en Nueva York no le han dado protagonismo. Y en Portland parecía que se veía algo. O sea, yo confío en este chaval. Ha renovado a Hachimura por 17 millones anuales. Yo, para mí, es un poco caro, pero bueno, al final estamos viendo lo que se ha pagado en esta agencia libre. Se están pagando auténticas burradas. Después, bueno, ya luego las renovaciones, ¿no? De DeAngelo Russell, muy barato, por cierto. Y Austin Riggs, muy barato, por cierto. Perdona, DeAngelo Russell, 37 por 2, ¿no? 18 y medio al año, más o menos. Austin Riggs, 56 por 4, 14 al año, ¿no? Y yo creo, además, que en la última vez que hablamos, decías tú que podía renovar hasta casi por 20, ¿no? Austin Riggs. San Antonio le podía llegar a ofrecer hasta 100 millones en 4 años, que se decía que los Lakers lo iban a igualar. O sea, estamos hablando de unos 25 millones. Por suerte, nadie, no sé por qué, no han querido pujar. Ya no por el hecho de quedarse con el jugador, sino por el hecho de fastidiar económicamente a los Lakers. ¿Vale? Y luego, pues, también han firmado a Gabe Vincent, que para mí ha sido el sorpresón de Pelinka. 33 por 3. Porque en ningún momento se ha rumoreado que pudiera venir Gabe Vincent. Ni nadie había filtrado nada. Y para mí, por un muy buen sueldo, que es la mid-level al final, son unos 11 millones al año, para mí viene de momento a ser suplente, a ser el sexto hombre. Yo creo que va a mantener el 5 titular de la temporada pasada, que es Russell Riggs, Vanderbilt, Lebron y Davis. Yo creo que de ahí no lo vas a mover. Pero para mí es muy buena incorporación. Para mí ha sido, junto a Valder, el mejor jugador de la final de Miami. Y luego, pues, también se ha traído para, obviamente, porque el equipo se está quedando un poco cojo de interior, y se ha traído a Jackson Hayes, que se ha quedado libre en Pelicans, y ha firmado también por un mínimo. Sí, por un mínimo. Que es un jugador, pues, de las características que hace tiempo que estamos pidiendo que necesitan los Lakers. Muy atlético, ¿no? Que no necesita la pelota, un jugador muy atlético, que intimida, pero veremos mentalmente cómo está, porque también tiene problemas con la justicia, en pelicas parece que no acababan de encajar bien en el vestuario. ¿Este es el que pegaba a la mujer? Sí, sí. Otra joyita, ¿eh? Sí, claro. Es que es eso, ¿sabes? Son igual a lo Miles Bridges, ¿sabes? Pero bueno, yo estoy muy contento. De momento, los Lakers ya tienen 13 de las 15 fichas ocupadas, y se espera que firmen una ficha más. Ya se sabe que Pelinka siempre deja un hueco para lo que pudiera pasar durante la temporada, y sobre todo en febrero, en el threat deadline. Pero los Lakers yo creo que deberían de firmar un 5. Se habla mucho de Movamba, incluso se está hablando de Christian Wood. Yo Christian Wood lo veo, un buen jugador, pero para mí es un jugador que vendría a desestabilizar el vestuario. Sí, sí. Tienes mala cabeza, ¿eh? Te lo puedes firmar, ¿no? Sí, sí, no. Yo conozco la opinión de Manu respecto a Wood. Y yo lo veo muy buen jugador. Yo tampoco creo que vaya a firmar por un mínimo, porque es lo único que le pueden ofrecer los Lakers, pero también me extraña que aún no tenga equipo. O sea, yo creo que el tema del vestuario es lo que más le perjudica a él, digamos. Y yo mi apuesta personal es que los Lakers van a repescar a Movamba, porque tiene sus derechos ver y le pueden firmar por un mínimo sin problemas. Mucha gente está hablando de Malik Beasley, que le pueden dar hasta 8 millones, también por los derechos ver, y que luego lo traspasen. Es la opción menos viable. O sea, los Lakers para mí, en general, lo han hecho muy bien, pero sigue faltando aún ese jugador interior de rotación, porque obviamente tú puedes tener muy buen equipo, pero la salud de David siempre es una incógnita. Sí. ¿Te acuerdas hace 6 meses? ¿Cómo hablabas de Pelinka, Cris? Bueno, en vez de 6 meses, vamos 4 meses, que fue cuando trajo a Vanderbilt y compañía. Pero sí que es cierto que realmente tuvo la cagada enorme de hacerle caso a LeBronia Davis. Oye, a DeRossan y a Buddy Hill, dejadlos por ahí, que queremos a Westbrook. Esa fue la mayor cagada que ha hecho Pelinka. Pero bueno, hace 5 meses, en febrero, vimos lo que hizo, que colocó el peor contrato, creo que de la NBA, que es Westbrook, y sacó muy buenas piezas, por poca cosa. Y ahora, en esta temporada baja, en esta agencia libre, yo creo que ha firmado por muy buen precio a estos jugadores. O sea, tenía el margen que tenía, y lo ha hecho bien, porque primero se hablaba de DeAngelo Russell por 25 millones al año. Gabe Vincent, después de las finales con Miami, yo no contaba que firmara solo por 11 millones. Por 11 millones. Maxis Truss ha ido a Cleveland cobrando 16. Por ejemplo, y para mí es mejor Vincent. Sí, al menos hizo mejores finales, sí. Sí, y jugó Cojo, Vincent, que se lesionó contra Boston. Por lo tanto, yo, obviamente, no puedo dar una nota, porque aún no he visto jugar al equipo, pero a priori tiene muy buena pinta lo que ha conseguido Pelinka. Yo, para mí. Obviamente, al principio, siempre todos nos ilusionamos con nuestro equipo. Si lo ha hecho bien, medianamente bien, nos ilusionamos. Pero me da que creer, viendo sobre todo de dónde venimos los últimos dos veranos. O sea, yo estoy muy contento. Tú, Manu, ¿cómo ves a Lakers? Pues yo creo que se ha reforzado bastante bien. Además, tenía un margen muy pequeño de dinero, y yo creo que prácticamente lo ha maximizado. O sea, poco más se puede traer con el dinero que tenían, ¿no? El tema renovación es muy bien. O sea, Hachimura, es verdad que son 17, pero es lo que se comenta. O sea, es que también, bueno, mi franquicia, por ejemplo, el mismo Poetel, son 20 millones. Tenemos contratos como los de Bull, los de Heroes, que son contratos carísimos. Se están firmando contratos muy caros. O sea, que, sinceramente, si Hachimura sigue jugando en los play-offs de esa manera, los vale. Rips, baratísimo. E incluso, mirando a futuro, es un contrato que, cuando el día sí se va a LeBron, pues puedes traer una estrella junto a él. Y, en definitiva, creo que se han movido bastante bien. O sea, muy poquito margen de dinero. Han traído lo máximo que han podido. Es verdad que, bueno, cuando tienes buen equipo, también es más fácil atraer a gente libre. Pero eso no quita el buen trabajo de Pelinka, que lleva ya dos, digamos, dos fechas importantes, ¿no? Las dos últimas fechas importantes de movimiento de mercado bastante bien. Porque el año pasado nadie daba un duro por Lakers a mitad de temporada y ahí estuvieron dando guerra. Es verdad que, bueno, contra Nuggets se fueron barridos, pero es que Nuggets el año pasado era... Esta temporada ha sido increíble. O sea, eso no había como pararlos en ataque.